Creo que estamos bien, está controlado. No tenemos una estadística ahora hecha en este momento, pero estamos trabajando. El observatorio del delito que está por crear el gobierno de la provincia ya anunció el ministro el otro día que cada seis meses iba a dar las estadísticas del tema de inseguridad. ¿Hay algún factor que ustedes observan que influyen, que haya aumentado los robos, los arrebatos? Yo creo que puede ser un poco la cuestión social, que influye que ahora haya algunos delitos más y sobre todo delitos muy violentos, que yo creo que puede ser por el tema del consumo de algún estupefaciente. Luego de esta evaluación sobre el delito en la provincia, el jefe de policía admitió que hubo denuncias de secuestros en Córdoba, pero no hechos concretos. Se han denunciado algunos secuestros, estamos trabajando desde que se anoticia la pérdida o el secuestro de una persona, la policía cumple con el protocolo, junto con la justicia, de buscar a esa persona y encontrarla. Y después la justicia es la que determina si hubo algún tipo de secuestro o no, o son algunas cuestiones inventadas. ¿Me lo tienen registrado que hayan existido en estos últimos días? No, secuestro no, siempre tentativas, como lo que ya se han anunciado, tentativas de querer subir un auto o algo así, pero no secuestros que haya sido efectivizado, no. Con respecto a la presencia de gendarmería en las Sierras Chicas, hasta el próximo egreso de 1500 policías, en principio la consideró positiva. Se trabajó con gendarmería, tenemos una muy buena relación. ¿Y qué postestades tiene la gendarmería? Por ejemplo, ¿puede detener personas? La gendarmería puede hacer todo el trabajo que sea delitos federales, ¿no? Solo que es armas, drogas y todo lo que sea en contravención o alguna otra cuestión de otro tipo de delito, siempre con la policía, se entrega conjuntamente con la policía. Se hizo un trabajo muy bien aceitado con gendarmería, se coordinó rápidamente y están trabajando ya desde el día que se anunció en la Sierras Chicas. ¿Y lo hicieron ustedes personalmente con el jefe de un condado? Sí, nosotros personalmente nos juntamos aquí en este salón, estuve yo presente con el comandante mayor González, que es el jefe de la región de aquí de Chío Ceballos, y ya teníamos algunos contactos previos con ellos, así que rápidamente nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar en lo que se pretendía. ¿Qué resultado dio? ¿Tiene algo? La gendarmería patrulla, se patrulla aquí por la chuta, se ingresa a algunos pueblos, a algunas ciudades, pero hasta ahora todo normal, no había ningún problema.